¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien sean bienvenidos a un vídeo tutorial aquí en su canal El Tío Tech, en este vídeo les voy a enseñar a crear una aplicación portable que van a poder meter en su pendrive o usb y para este caso vamos a crear la aplicación portable de el navegador de Firefox, existen varios navegadores estoy seguro que ustedes conocen por lo menos a uno hay Google Chrome, Microsoft Edge que es mi preferido, está Opera, la extinta Internet Explorer y la que vamos a usar hoy Firefox y déjenme explicarles en qué consiste esto de meter nuestras cuentas de Facebook o de correo en un pendrive o usb básicamente lo que haremos será iniciar sesión en las cuentas de Facebook de Gmail de Outlook o de cualquier otra página web dentro de Firefox portable y esto esta aplicación portable ya la vamos a poder almacenar en un pendrive o también llamado usb de acuerdo y en qué situaciones nos podría ser útil tener nuestras cuentas almacenadas en un usb particularmente si nosotros tenemos una computadora personal una laptop o incluso nuestro dispositivo móvil pues es totalmente seguro tener nuestras contraseñas guardadas en nuestros dispositivos no porque son computadoras laptops son personales o por lo menos son usadas por personas de confianza incluso los navegadores nos dan la opción para guardar nuestras contraseñas para guardar nuestros datos de acceso de modo que cuando volvamos a entrar ya no tengamos que estar ingresando nuevamente nuestras contraseñas nuestros correos etcétera y eso es totalmente seguro siempre y cuando la computadora la laptop que estemos usando sea personal o por lo menos sea usada como ya les mencioné por personas de confianza entonces cuando vamos a utilizar o nos va a ser útil tener nuestras cuentas almacenadas en un pendrive y esto se los digo por experiencia especialmente si ustedes trabajan o suelen frecuentar otras computadoras que no son suyas probablemente no sea del todo seguro estar ingresando nuestros correos y nuestras contraseñas en computadoras de desconocidos ya seguramente han visto memes en Facebook de personas que olvidan cerrar sesión de su facebook y les terminan publicando cualquier cosa que la persona en realidad no dijo no es cierto y esto es bastante riesgoso fuera de una broma te pueden hackear el facebook o si incluso dejaste tu cuenta de gmail puedes perder acceso total a tu cuenta de gmail y eso pues sería bastante catastrófico entonces por eso en este vídeo tutorial les voy a enseñar cómo crear estas aplicaciones portables para que las metan en su usb y de esa manera ya no tengan que iniciar sesión con sus cuentas o con sus contraseñas en computadoras o laptops de desconocidos de acuerdo entonces vamos a empezar muy bien entonces vamos a empezar y lo primero que tenemos que hacer es irnos a google desde cualquier navegador en este caso yo voy a utilizar microsoft edge aquí en google vamos a escribir firefox portable ok y le vamos a dar a la opción que dice portable apps portable apps aquí vamos a hacer un clic y luego vamos a utilizar el botón verde para descargar la aplicación portable esto no suele tardar mucho ok ya se está descargando y simplemente esperamos que termine muy bien ya terminó de descargarse y si están usando google chrome probablemente esta descarga se muestre por la parte inferior izquierda ok las descargas de google chrome suelen aparecer abajo en este caso como estoy usando microsoft edge sale justo por acá ok vamos a abrir la carpeta que es la carpeta de descargas ok y simplemente vamos a hacer un doble clic acá hacemos un doble clic y luego le damos a siguiente ok está en inglés pero no hay ningún problema si siguen los pasos que estoy siguiendo le damos a siguiente instalar como ven la instalación es bastante rápida y ahora le damos a finalizar ok terminamos y ya tenemos aquí nuestra carpeta de firefox portable ok simplemente entramos hacemos un doble clic y ahora nos ubicamos en esta opción firefox portable esta va a ser nuestra aplicación portable simplemente le damos un doble clic esperamos unos segundos y se va a abrir la aplicación portable de firefox ok simplemente vamos a cerrar estas pestañas y vamos a crear una nueva y aquí vamos a iniciar sesión por ejemplo en facebook ok voy a iniciar sesión en facebook voy a poner mis datos los voy a tapar simplemente por cuestiones de privacidad de acuerdo y ahora como ustedes pueden ver me sale en la aplicación portable de firefox esta opción para guardar mis mis datos en este caso es completamente seguro porque sé que esta aplicación la voy a tener guardada en mi usb y el usb en donde voy a tener esta aplicación pues no se lo voy a compartir con nadie entonces acá es completamente seguro darle a guardar ok 6 significa guardar y como ustedes pueden ver también mi facebook está configurado de tal manera que si inició sesión desde algún navegador nuevo desde una computadora nueva me pida autorización para acceso si ustedes desean que les enseñe a configurar su facebook y hacerlo más seguro déjenme los comentarios estoy considerando hacer unas pequeñas clases de cómo manejar facebook ya que bueno facebook suele cambiar casi todos los días casi todos los días hay cambios hay cosas nuevas que aparecen en facebook y a veces es difícil pues adaptarnos a todos los días estos cambios entonces si estás interesado déjamelo saber en los comentarios ok ok entonces ya inicié sesión ya valide mis datos que si soy yo el que está intentando iniciar sesión y ya tenemos acá nuestra aplicación portable ok aquí está el buen miguel vela y bueno ahora si nosotros cerramos esta aplicación ok y la volvemos a abrir van a notar ustedes que nuestros datos ya están correctamente guardados entramos a facebook y vean que mi cuenta ya está guardada no es cierto ya inicia sesión a automáticamente vamos entonces voy a intentar iniciar sesión en mi gmail para ver mi correo voy a darle a acceder y aquí voy a añadir mi cuenta ok de nuevo lo voy a tapar simplemente por temas de privacidad de acuerdo ya inicié sesión y nuevamente como pueden observar me pide para guardar mi contraseña es completamente seguro entonces le voy a dar a guardar ok entonces voy a cerrar esto otra vez y me sale este pequeño aviso que me dice si estoy seguro de que quiero cerrar estas tres pestañas le voy a dar a cerrar simplemente y ahora si vuelvo a abrir esta aplicación portable noten que mi facebook y mi gmail se mantienen con la sesión iniciada ok ahora voy a cerrar esto y si a estos datos a esta carpetita de firefox portable la ponemos en un usb vamos a poder ingresar desde otra computadora sin ningún problema lo que le voy a cambiar el nombre de hecho hacemos un clic derecho en la carpetita cambiar nombre y le vamos a poner a facebook y gmail no le recomendaría poner este nombre mejor le pongo carpeta random ok algo que no llame mucho la atención por si llegan a perder sus pendrive ok entonces vamos a darle a control c o control x si desean para luego pegarlo en el usb en este caso aquí está mi usb le voy a dar clic derecho y pegar ok de acuerdo y tened en cuenta que esto pesa aproximadamente medio gigabyte así que consiguieranlo antes de meter esta aplicación portable en su pendrive ok ya terminó de guardarse y ahora voy a pasarme a otra computadora voy a pasar a mi laptop para probar estos accesos ok nos vemos en un segundo ok ya estamos en mi laptop y ahora vamos a entrar a la carpeta de mi usb ok lo tengo aquí ya lo tengo conectado al laptop y aquí está la carpeta random donde está mi aplicación portable con mis cuentas ok entramos y ahora entramos a firefox portable a esta aplicación que tiene el loguito de firefox ok no se confundan con el logo de google chrome que está aquí abajo utilicemos el de firefox hacemos un doble clic acá y esperamos un momento hasta que termine de ejecutarse en este caso mi laptop está bastante lenta que es la razón por la cual he comprado una computadora en realidad y bueno ya tenemos aquí abierto a firefox y ahora sólo tenemos que esperar que termine de cargar ok ya tenemos aquí abierto nuestra ventana de firefox y ahora simplemente si entramos al acceso directo de facebook ya se debería abrir nuestra cuenta sin necesidad de pedirnos el correo o la contraseña tal como ustedes pueden observar y lo mismo va a ocurrir con el gmail de acuerdo solamente tenemos que ser pacientes la primera vez si es que nuestra computadora especialmente es lenta como en este caso ahora una pregunta que me acaban de hacer hace poco es si necesito internet para utilizar esta aplicación portable y la respuesta es por supuesto que sí lo que estamos guardando en esta aplicación portable son los datos de acceso no las fotos de facebook no los correos de gmail de acuerdo tengan eso presente solamente estamos guardando en esta aplicación portable nuestros datos nuestras credenciales de acceso para que así no necesitemos ingresar nuestras cuentas y contraseñas en computadoras o dispositivos que no sean confiables ok muy bien entonces ya aprendieron cómo crear una aplicación portable y aquí pueden poner las cuentas de los servicios que prefieran en este caso sólo utilizado facebook y gmail pero ustedes pueden agregar cualquier sitio web que estén utilizando de acuerdo entonces por mí eso ha sido todo en este vídeo tutorial espero esta información les sea de utilidad y nos vemos en próximos tutoriales aquí en su canal favorito de tutoriales el tío tech nos vemos